como pueden ver este es un pedacito de cartón de una caja que yo he cortado ahora lo que voy a hacer, voy a hacer esto para que así se enrolle más rápido suavizo la tira, ahora la mojo bien mojadita la tira, porque acuérdense que esta es una cajita de cartón que está delgadito el cartón, pero de todos modos es cartón entonces ahora vamos a empezar a enrollar, ojalá que agarre bien bonito vamos a ver y no jalen el cartón porque estas tiras, a pesar de que es cartón si las jalas se te va a romper y entonces solamente acomoda hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante cuando ya el tubito agarra al papel tú ya solamente tienes que darle la vuelta y asegurarte que te quede la cuentecita así al final la tira en medio y bueno, yo pienso que se mira bien bonita miren nada más que lindas que se ve espero que les guste vamos a ver si pega rápido a veces me gusta quitarle aquí un poquito esta parte de aquí así como pueden ver si quieren que su cuentecita les quede más solgadita también pueden hacer esto quítenle la mitad del papel pero les va a costar más trabajo vamos a ver si va a pegar fácil solamente le doy la vuelta así bien despacito le doy tiempo a que se remoje y pueda agarrar fuerza a quedar pegadita la tira miren, se mira así yo pienso que se ve bonita la cuenta espero que les guste bueno, media vuelta jalamos la vamos a poner en nuestro palillo de dientes y bueno, así como pueden ver les queda una cuentecita bien bonita yo espero que les guste bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se les olvide pasar a mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos